Bueno, la realidad es que yo siempre he querido y he estado enamorado de la literatura negra, la literatura policiaca. En México se ha hecho gran literatura negra y de hecho por casi por azares del destino, la película que yo quería hacer antes de Cronos era una adaptación de la novela No Habrá Final Feliz de Paco Ignacio. Y hablé con Taibo, hice un corto que se llamaba Doña Lupe, que era una comedia de cine negro en la provincia, en Guadalajara, y hablé con Taibo a ver si me permitía adaptar la novela. No se pudo hacer, después conocí a la güera, a Berta Navarro, que está ahí ahorita. Y le gustó la idea de Cronos y ahí empezamos. Pero desde muy joven, la división para mí de intereses ha ido entre el cine negro, la literatura policiaca y el género de terror, entre otros. Sí, claro. Fíjate que la realidad es que la película que hubiera hecho entonces hubiera sido, yo creo, más orientada a un cine como el de Todd Browning, como más cercano a un carnaval oscuro, casi de cine de horror. Y la realidad es que con el paso del tiempo, ahorita lo que me preocupó, lo que nos atrajo a Kim Morgan y a mí de hacer la película, es el tema de la verdad, la mentira, el resurgimiento de la demagogia en todo el mundo. De una demagogia vacía, llena de promesas, la insulación de la verdad y la mentira en sistemas que creamos todos ahora, desde políticos, líderes sociales, artistas, a nivel personal, a nivel espiritual. Estamos viviendo un momento en el que hay una crisis entre la verdad y la mentira, a nivel casi epistemológico. Y es un momento en el que el personaje este de Stanton Carlyle, que es una revista que solo busca subir, 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 me parecía muy pertinente para ahora. No es una película que aunque esté situada en los 30, final de los 30, principio de los 40, habla de cosas muy, muy actuales para mí. Esta idea de la fama como algo vacío, la idea del éxito como algo vacío, si está, como dice Pete, si estás roto, no hay un éxito que te vaya a llenar. Y la idea del personaje este es que se pone máscara tras máscara tras máscara para irse presentando a diferentes personas, a buscar provecho en diferentes momentos y solo hasta el final queda revelado quién es para él mismo. O sea, yo creo que es un personaje que no sabe quién es y se agarra de lo que va pudiendo y al final se da cuenta de lo que es y al final es un momento muy delicado porque para mí tiene algo de completa pérdida, pero algo también de finalmente un desahogo. Y reaprendí mis herramientas de director, es decir, normalmente yo filmo pedacitos chiquitos, básicamente edito en cámara, en lugar de un máster hago los pedazos que se van necesitando. Y en esta película por primera vez empecé a usar la cámara para observar a los actores y dejaba que la escena completa sucediera en cada plano. Y la cámara nunca para, siempre está moviéndose. Entonces, completar esa herramienta costó trabajo, pero se fue revelar una herramienta por la actuación. Sucedió cuando estaba el personaje de Bradley Cooper hablando con el personaje de Cate Blanchett. Me sucedió que estaba en el monitor, yo viendo una película. O sea, me caché clavado en la película y dije, necesito dejarlos que sigan hasta el final, porque se van revelando cosas. O sea, todo era encontrar la verdad en frente del lente. Hubo planos muy, muy, muy hermosos. De hecho, el plano más bonito de la película no está en la película. Y lo quité porque sentí que era un plano demasiado, como decíamos en México, lucidor, ¿no? Demasiado pachucón ahí, echando demasiada salsa. Y dije, esto se nota. Y era el segundo plano de la película y lo quité. Entonces, digo, las herramientas de cineasta fueron cambiando conforme. Y ahora nunca, nunca voy a volver a filmar las películas de la manera en que las filmaba antes. Yo digo, a lo mejor es una metáfora muy rara, pero como director llevo muchos años hablando. Y en esta película empecé a escuchar. Aprendí a escuchar lo que pedía la película, lo que pedían los actores. Día a día decía, mira, vámonos por acá. Estaba todo planeado para ir aquí y nos íbamos para otro lado. Y eso es muy interesante. Sucedió que aprendí otra cosa nueva. La siguiente película es Pinocho. La que sigue va a tener monstruos. No es un cambio de por vida, pero lo que es bonito, Jorge, es... Creo que la única manera de no hacernos completamente viejos es tratar algo nuevo cada vez. Y yo encuentro como artista, y en los artistas que me gustan, que renovarse y tratar cosas que nos dan miedo o nos dan apuro. No, cada película que hago, digo, no sé qué voy a tener que aprender. Me acuerdo cuando pasé de hacer Cronos o El Espinazo a hacer Blade II. Estaba muerto de miedo porque tenía que hacer acción. Ahora no me cuesta trabajo la acción. Cuando hice esta película, tengo que aprender una herramienta nueva. Cuando hice Pacific Rim, todas presentan un aprendizaje. Los recuerdos que tengo, de hecho, digo, la mujer araña no está ni en el libro, ni la saqué de literalmente la mujer araña que vi en el Parque Agua Azul cuando era yo chiquito. Fuimos al Parque Agua Azul y nos fuimos a una feria. Y entramos, estaba la mujer araña bajo un foco rojo y decía, ay de mí, miren mi tragedia, quedé así por desobedecer a mis padres. Y eso está en la película. La realidad es que hay una, yo siempre he dicho, la capacidad para encontrar la humanidad en lo extraño es totalmente mexicana. La estética del carnaval es una estética que no, no es posible falsificar. Entonces nos metimos a una investigación muy seria de colores, de tipografía, de imágenes. El diseño de las carpas, de los anuncios. Tiene, si lo, si lo haces demasiado estilizado, se vuelve artificial. Pero si ha sido carpas en México, si sabes la textura, el olor, todo eso. Yo nací en el 64, a finales de los 60's. Todavía había la experiencia de carpa. Y te toca vivir eso de manera diferente. La capacidad de apostarle, por ejemplo, a una cosa muy arriesgada en la película, que es filmar este carnaval, no en la seguridad de un estudio interior con pantalla verde, con todo cómodo. Cuando nos lanzamos al exterior, porque las lonas respiran, se mueven como un corazón o como un pulmón. Y dijimos, las hacemos a mitad de la nada. Y un par de, un par de veces las carpas acabaron cuatro pueblos para allá. Se los llevó un pinche viento y acababan en un pueblo rodando a mitad de la calle. Y tenemos que ir a pedir perdón. Porque paramos seis meses, ¿sabes? Tenemos el carnaval ya construido, listo para ir. Y vino COVID. Y paramos seis meses. Ese plano que ves cuando él va por Moli a la estación de autobuses. Y cruzan la estación de autobuses y entran al baño. Rony Mara, la actriz, está embarazada. Cuando está en la estación de autobuses y cuando entra al baño, ya tiene bebé. Porque pasaron seis meses. Bueno, mira, la novela es increíblemente complicada. La novela, lo que pasó es que hay una versión de la película de 1947, hecha por Edmund Golding en Fox, con Tyrone Power. Y esa versión, yo la vi después, no antes, sino después de leer la novela. Yo leí la novela porque Ron Perlman me la recomendó. Y él decía, él quería hacer The Stanton Carline. Me dijo, ¿por qué no la hacemos juntos? Entonces, leí la novela. Y la novela es completamente enloquecida, infinitamente más cruel que la película. Infinitamente más oscura, infinitamente más compleja. Lo que yo quería era hacer una película, fíjate, dos cosas. Una, en lugar de altas y bajas, que es normalmente como escribes un guión, dije, vamos a hacer una rampa, una rampa que empieza lento y va subiendo y no para de subir, no para de subir hasta el final. Y en el final está nuestra guía, porque los últimos tres minutos de la película son lo que determina el resto del viaje. Y quería hacer una película bastante más cercana a una pesadilla. Si te fijas, él despierta en nuevas realidades constantemente en la película. Despierta y está en el carnaval. Despierta y está en un hotel de lujo. Despierta y ya no tiene nada. Y está en un campamento de vagabundos. O sea, la idea era, este personaje, las elipsis que lo llevan de un lugar a otro, quería que fueran más brutales. Por ejemplo, hay un plano que es un final feliz, literalmente filmado como final feliz. Se va de la feria con Molly, tiene el libro, deja la feria, dice el mundo y todo lo que hay en él. Y la cámara se levanta en una grúa hermosísima hacia el cielo. Ya tiene todo lo que quiere, corte y está infeliz. Que eso es lo que puede pasar. De eso trata un poco un personaje que no sabe qué quiere y al final por fin lo entiende. Porque el destino se lo hace él. El destino no existe para... En la novela negra es, te lo haces tú. Y de hecho, una de las piedras de toque de la literatura negra y la novela negra y el cine negro es que veas al personaje hacer la decisión. Entonces hay un cierto trabajo de imagen que es fantástico. Pero el monstruo es lo que siempre he dicho una y otra vez en las películas. Para mí el verdadero monstruo es el ser humano. O sea, y... Esta capacidad que tenemos ahorita para ser crueles uno con el otro que casi, casi... O sea, antes teníamos momentos en que encontrábamos la crueldad a nivel público aquí o allá. Por supuesto, ahorita parece que nuestro sistema de alimentación viene con una dosis de cinismo y de crueldad muy por arriba. Y la idea era ver a Stan a intentar subir con esa crueldad que tiene y terminar como termina. Que es viéndose a sí mismo ya sin ninguna careta. El personaje de Lilith y el personaje de Molly y el personaje de Zina son tres mujeres diferentes que iluminan a Stan de cierta manera. Y tiene tres papás. Tiene tres padres. En la película Pete, Clem y Grindelts, paternas. Y por fin truena con una. Y a partir de ese momento la violencia no para. En la película está dosificada para que la última media hora sea lo más intenso y aterrizar lo más duro posible en esa escena final. La escena final es... Fíjate que terriblemente difícil es porque es una escena en donde se va... Ya no hay música, no hay diseño de audio, no hay set. Es el lente de la cámara y el actor enfrente. Y se acabó. Es completamente... No hay otros recursos. O existe en la realidad o no te la crees. Y Bradley Cooper la hace perfectamente. Porque el autor dejó un par de notas en las que dejaba claro que él era Stan. Y la película es una biografía de su alma. No es una biografía completa de él, pero su alma. Él era alcohólico. Era un tipo que buscaba la verdad. Estuvo muy metido en el catolicismo, en el comunismo, en la guerra civil española. De hecho, donde oye por primera vez la historia del geek es en los Pirineos, en la guerra civil española, con la brigada Lincoln. Un tipo, un jefe de médicos que era de un carnaval le contó la historia del geek y se quedó obsesionado. Y él cometió suicidio en el mismo cuarto de hotel en que escribió la película en Nueva York. En que escribió la novela. Y en su bolsillo traía una tarjeta de presentación que decía, antes muerto que encarar la verdad. Y todo eso nos llevó ahí y el alcohol, fíjate, aunque la película no trata de alcoholismo, el espectro del alcoholismo está ahí todo el tiempo.